Buenos días, despertamos con una trágica noticia desde el cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro, el mismo que ha sido escenario de violentos sucesos que han conmovido a la comunidad. Jonathan Romero, apodado como Tonelada, es la más reciente víctima de un ataque armado al estilo sicariato que tuvo lugar en el barrio Teniente Hugo Ortiz, pasada las 20 horas con 20 minutos del 28 de octubre. Mientras Romero se desplazaba en un vehículo gris, fue interceptado por individuos armados, quienes le propinaron múltiples disparos. Testigos del lugar señalan que, tras el primer ataque, los sicarios retornaron para cerciorarse de que Romero había fallecido, disparándole de nuevo. La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles de este horrendo crimen. Es importante destacar que este no ha sido el único ataque violento del día. Más temprano, en la Ciudadela de Las Palmeras, Freddy Muyo Agreda también fue asesinado, recibiendo impactos de bala en su cabeza. Un dato que complica aún más el panorama es que ambos fallecidos, Romero y Agreda, eran primos. Las autoridades ya están indagando sobre la posible relación entre ambos crímenes. Y si existen nexos familiares que puedan ayudar a descifrar la trágica cadena de eventos. Desde aquí, nuestra solidaridad con las familias afectadas. Estaremos informando sobre cualquier avance en estas investigaciones. Hacemos un llamado a la paz y la justicia para Santa Rosa y toda la provincia de El Oro. Hasta la próxima.